¡VAMOS LEONIDAS! Vale, vale, perfecto Tan 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 Venid con los espartanos ¡NOO! ¡FUCK! Creí que le pillaría más a FK Veo que no va a hacer flash Y no lo vamos a matar ¡Qué mierda tío! Bueno, al menos ha gastado flash también Dentro de que cabe un jungla sin flash en early Nice, y más si es kindred, pero lo matamos ¡Bien! Primera de sangre, vale, pues salió worth it ¡Hostia, qué guapo, ¿no? El croma de Aurelion, ¿tú? Está chulo, da miedo Vale, podríamos, es verdad, podríamos esperar, yo creo En plan, o sea, aquí yo creo que sí que no se lo esperan Yo creo que aquí a lo mejor podemos hacer algo No he hecho el saludo del vídeo, pero bueno, es cierto, guapo, gente Ya sabéis, estamos aquí con Panteón, que acabamos de hacer invade ¿Cómo se llamaba el personaje El protagonista de casi De, no, de 300 Leonidas, eso Sí, Leonidas, chicos ¡Ay, mira, viene Kaisa! Se lo hacemos, ¿eh? ¡Vamos! Ya está, me ha hecho ilusión Nada, cuidado, cuidado aquí Cuidadito aquí Ah, fuck Vale, está bien, está bien, está bien Vale, está bien, al menos le hemos metido unas cuantas hostias ¡Vamos, Leonidas! Señales, como se juega Voy a intentar joder Hacer que no farme Pues al primero, así en sí, da igual, ¿ves? Ha gastado flash ya, Brown Ah, fuck Puta pasiva de Brown Pues eso, chicos, ¿vale? Con Panteón Super es muy importante darle a los minions, ¿eh? Por el tema de las acumulaciones Cargamos la Q No doy a nadie Perfecto, de puta madre, muy bien Veis, ya tenemos todos los cuadraditos Los tenemos en rojito, así que Siguiente habilidad potenciada En este caso, a ver si me toco la Q ¡Bah! Antes se bajó y ahora no Me cago en la puta Lo he tirado hacia abajo, digo Va a intentar esquivarlo hacia abajo Bueno Mi voz en un pozo Vale, voy a poner un ward Es Kindred A lo mejor por lo que le hice antes Aunque no tiene flash ¡Uh! Es W ¡Uh! Necesito dar a minions Necesito mi pasiva Lo que mola pasiva de Pante Es tirar con la W Si no, no renta O sea, está bien La Q Pero es que la W Va, viene Jungla Viene Jungla Vámonos 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 Vale Sí, sí Nos da tiempo Vale, perfecto Se va a hacer el bicho río, ¿eh? No estás pegando Ni una lanza XD Ya, tío Llevo la lanza Las tiro como el culo Está como los brazos de Blitz, macho No di ni uno En sus muertos ¿El de mid? ¿Aurelion? Vale Vale, perfecto Nice Se ha hecho el bicho río Que no quería Porque tenía la La marquita De la Pasiva de Kindred Pero está bien Ya sabéis, chicos Intentad Intentad Comienzar con la W Si tenéis las cargas al máximo Más que nada Porque después del stun Le metéis tres básicos de gratis Y vuelves a tener Tres acumulaciones Así que Es bastante worth it Vale, solo me he pillado Una paga larga Quiera que no Diez de daño En early Se notan, ¿eh? De 80 a 90 Cuidado, cuidado Que ahora tiene una W Y hago Triple lanza ahí Voy a llevar un momentito Vale, ya estoy Vale, vamos a intent... Vale, qué pena No tenía el flash De una De una, de una, de una Nah, corre mucho Que lo voy a doblar Puede ser el gordito Para mí Pan Sí Mira, la marquita Está aquí Vale, Kindred está en mid Vamos a poner el pink aquí A ver, ¿hacia dónde va Kindred? ¡Uh! Está sin vida Buah, qué ganas de matarla Pero no Vale, habrá un... Va, ahí está No tiene más pink Vale, esa mira Atenta Por si me vienen Que me van a venir Evidentemente Vale, perfecto No rompe ward Y no tiene ni Letro loróculo Ni pinks Vale, así que Se ha quedado sin... Al menos así Para meter un poquito de miedo Puede una No me ha dado a mí No llego Vale, ahora sí Fuck Tarde Bueno, llevamos la E Bloquemos un poquito de daño Prender Ah, qué pena No salió bien Bueno, espérate Belved Vamos, Yoyos Vale, bien Perfecto Si mata a Braum Es bastante worth it Si no... Me ha hecho el... Que bueno Me encanta Vale, vamos a ir a por la Eclipse ¿Puede con Kindred? ¡Ah! ¿Qué ha pasado ahí? Sí, la he equivocado Qué pena Bueno, está bien Está bien O sea, podría haber salido mucho Pero el boy 0-1-3 Aquí se va 2-1 Debería hacer run Lo único que he encontrado Un Wukong A toda la pereza, tío No sé si se va a intentar No No, no le voy a intentar Joder el back ni nada Está el bicharrío Voy a intentar hacérmelo Aunque tarde 3 horas Bueno, yo creo que lo pierdo Demasiado tiempo Que tampoco quiero perder Mucha experiencia Y ya lo estoy haciendo Así que Llegó el bigote Qué puta Vale, a ver Hay que jugar un poquito Vamos, safe aquí Bueno, voy a tener que Ponerme más A pokear con Q Si es que Porque alguna Que no di con ninguna puta Q Así que Esto es como Los brazos de Blitz, macho ¿Qué vergas fue ese flash De la Jojos? Pudo haber ganado No sé si fue Kindred Quien lanzó flash Creo que el Jojos lanzó Lanzó el dash Creo que el flash Lo lanzó Kindred Hacia el otro lado Por eso Gano tanto terreno Si no me equivoco No lo sé Estaba mirando la tienda También Intenté tirar la W Uy, espera Vale, lo matamos No tengo la W Qué pena Vale, está bien Buen gank Me matan Pero al menos Está bien Bastante worth it En estas cosas ¿Por qué es worth it? Porque además de que Ahora se queda Al mínimo una placa Nos llevamos Uno una kill Y otros dos un assist En cambio Brown se lleva Una kill Y ya está Y su ADC Creo que no se lleva Ni el assist Porque creo que Ya pasó tiempo Así que Bastante worth it Peor neto el oráculo En cuanto a tener La misión de los De los wards Si no No Vale A ver A ver No va mal Tampoco la partida Lo sé que es verdad Que con Lo bueno Del efecto adicional De la E Que Consigo velocidad De movimiento Para que no la tontería Pero sí lo es Vale Lo más seguro es que me intentan romper el pink este Si viene Yoyos Otra vez ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mola más la skin De una De una Tiene prender Tiene prender Nada de matar Vamos a pedir ayuda Por si viene El de bot Que me da Que no Yoyos Vale Baja a Aurelion también What the fuck Subió al nivel 6 Me cago en su Puta madre Vale Creo que Aurelion Tiene las de ganar ahora O sea Han gastado todo Espérate Que se nos muere El Aurelion No me jodas No Aurelion Aurelion Tío bro Bro Y se salva A mi cago en la puta Que mierda Tío Que mierda Tenía que no me pilla las botas Pero bueno Bueno Si no Para iniciar Si pero Así que es verdad Que necesito daño también Vamos Yoyos Enseñale Samira Quedatela Nice Nice Vale Y esa R Vale Perfecto Salió bastante worth Es que gastaron mucha mierda Y si que es verdad Que Kaysa sin la R Se queda un poquito En la mierda Vale El Drake está up Los Kevins Se los hicieron ellos No creo Que shit Ahora me hago el Necesito un poquito Me quedo gordito Joder Como una torre Así Torretas Pusok No Tío Nada la he para Mitigar daño Help Help Nada me mata al final Y ya mata a Samira también No se tenía que haber enfrentado Ahí Bajo torre A una Kaysa Que está fit Se le ha ido la pinza Que flipa Sin más Si estoy rompiendo un puto guard Ah que mierda Vale A ver si consigo ya la R Y Y hago un banquete Así rico Que ahora me quedo un Wukon No me mola La puta De Wukon Es como Vale Se han hecho el Drake Kindred y Brown Así que Kindred está por bot Pongo este pink Antes de que me rompan el mío Así al menos No se queda la experiencia Y ese pink Tampoco está mal puesto Así que Estoy yendo Lo que tarda Voy a guardarla Vale Perfecto Vale Ya tengo La pasiva Cargadita Ah ya tengo la R Voy a quitarme La marcas de la R Tiene bastante rango Podría ir a mi Tiro la R A ver si al menos A por Kindred de una Vamos Aurelion Ralentízamela Tengo flash Tengo flash Tengo flash Va a saltar a la pared Coño Yo creo que lo mataban De sobra Me han hecho gastar El flash Que mierda Yo creo que lo mataban De sobra Después de la R Pero También es que un Trinda Tío Ha salido bien Al final Y los Kevins Los Kevins Y está muerto Aquí Kindred La está bastante bien Para mi tirar daño Lo único que en la pelea Antes de aquí Que hemos tenido aquí He tirado mal Me he posicionado Bastante mal La verdad Pero bueno NP NP Se me perdona Que sí chicos Porque soy bonito Se lo hacemos a Kindred Farmed demasiado rápido El cabrón El CC Métele Ahí está El CC El buen CC Joder tío Qué pena No llegué Buah Llega a saltar Kindred Está muertísima Menos mal Que no la he echado Voy a bot Que deja mi pobre ADC Solo No Yoyos Yoyos Pero baja Yoyos Yoyos Y se pone a hacer Salvichorio Me cago en tu puta madre Con dos huevos Joder Me ha dado No tengo flash Siempre podéis usar W Para hacer carros Y se mete ahora Sabiendo que viene Es que evidentemente Ahora no Bro Ahora no Es el puto Peor momento Buah Hay que Se tira con la R Pues no No la tenía Tengo la E Vale Perfecto Nice Bastante Worshit La verdad Bastante Bastante Worshit Está por aquí Kindred Está haciendo La jungla Quizá Debe estar por aquí Yo creo O habrá vaciado Ya no lo sé Ya sobra Estás tú que no ha vaciado Creo que voy a ir Con el canción de sangre Si Vamos daño Chicos Vamos daño Vamos daño Es que esto Si porque estoy haciendo Mucho RAM Ahora comento Pero esto más que nada Por el tema de los wards Estoy haciendo mucho RAM Y es que lo del apagón Me encanta Entre el oráculo Y el apagón Es brutal Bajo de la visión Al enemigo Y como es una kindred Está con las putas mierdas Estas de las De la pasiva Dando vueltas Por ahí Mira Ves Toma Uno menos Vale Vamos a mí Aurelione Está muerto No Me piro Me piro Me piro Me piro Sin nivel Joder Muertos Help No tengo Lo w Que pena Vale Tiene prender Al menos Buuuu Delete Jajaja Deleteado Madre niño Puede ser nomás Si iniciamos la cuidad Y lo w Vale Creo que lo dije Pero No Entonces esto El apagón Lo tenemos En cd Así que Me gusta Uff Ese básico A ese ward Abre ese bruto Se van a instigar mucho daño Ahora La E La E La E La E salvavidas Y ahora me piro Van a hacer la R Cuidado No puedo hacer mucho Ahí No Ahí no puedo hacer nada No Si me meto Moro Ahí De haberme metido Moría Hasta Aurelione Son Pero Me da que poco Vamos a hacer Aurelione Cuidado Si Tampoco corro tanto Tampoco iba a llegar Ahí no llega Mata Tampoco Tendremos que tirar Esta mierda Vale Bien Uno menos Kindred Kindred Así que Verdad Que estoy A 133 A meses Parece que no Pero No tienes Tu guarda Ni No No se Yo Si va a salir Bien Este Un Wukong Nah Me pilló Kindred Tío Fuck Mala Esa Mala Esa Joder 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 Kindred Niño Buah El Yoyo Es aquí Chetao La putada de la R Es que tarda mucho Entre que la casta y demás Y salta y baja Y su puta madre Pero bueno No pasa nada chicos Sigo siendo leonidas Otra Es bot Que salga el farm Es el menos Uff Casi me la quedo Mierda No he conseguido Asisto Vale Buena pusear Necesito un poquito Farm Que si que soy el support Pero necesito experiencia Más bien Vale Lo pillo de karma Si quiere Nadie se va Vale Pues me lanzo yo Esa esquí de Aurelion Sol Está bien perrona ¿Cómo funciona la Kindred? Hostia Otra vez Vamos Geraldo Cabezazo Zidane Vale Nice Está bien Hemos roto una torre Dos Y el Inibi Quizá Por suerte Baby 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 Uh Al menos Ahí No podía hacer más Vale Está bien Uy Es que es un Trinda Chicos Es que Que asquito Antes de que Ahí Es meterle el CC A full Antes de que meta Vale Que defiende Aurelion Sol Al menos Tiramos esto Tiramos bot también Dentro lo que cabe Tiene prender A ver si nos quitamos A este medio también Y quieras que no uno menos Vale Bien 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 Salió Worth it Salió bastante worth it Nice 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 Vamos Yoyos Yoyos Me hace más De gracia Tío El puto Yoyos Vale A ver La E Tío Tenía que el inicio con la E directamente al chuparla bueno, ahí no íbamos a hacer una mierda, habríamos muerto ahí igualmente nos tenemos que haber ido, pero bueno, NP chicos, NP me mola mucho, el rey arruinado mola pero cuando hay tanques, tío, y no es que sean muy tanques así que creo que me voy a tirar para la Yomu, porque esto está bien ralentiza si restaura vida pero meh bueno, mete el crítico más bien pero nada, prefiero el Yomu me estaba pensando incluso en el Ángel nada, que putada el heraldo es suya a ver, al menos hemos roto mi dibote, eso da mucha mucha ventaja ahora sí, si matásemos a alguien es que siempre, después del balón siempre hay algún rezago que se queda por ahí perdido ya sabéis, en cuanto se os ponga el ojito del ítem y intentad aprovecharla a full, ¿vale? os movéis a full entre las hierbas para buscar más wards antes de que se acabe no dura mucho, pero voy a un ping pero ya no es solo porque ves wards invisibles sino porque los rompes mucho más rápido vale, si nos quitamos focus kinder joder, tío es que quita desde joder, el dragón la hostia que me acaba de dar, macho su puta madre pero es que la putada de este es que tampoco me puedo meter yo vale, bien nada, dragón, he hecho es lo que queríamos la E vale, uf, esa Q en, uf, cuidadito aquí te voy a guardear aquí nada, no me jodas el puto Trinda con el split push de mierda hemos perdido ¡no! bueno, no pasa nada, chicos fallo nuestro pero porque es que un split push es GG pero bueno esta partida se sube me ha gustado bastante, yo creo me lo he pasado bien No.